Más de 100 artistas participaron este 2019 en la vigésima Feria de las Artes de la Universidad de Costa Rica, que se llevó a cabo el primer fin de semana de diciembre. Entre ellos estuvo Carolina Rodríguez, exalumna de la carrera de Artes Plásticas con énfasis en grabado. Desde hace aproximadamente 2007 vengo trabajando con personajes de San José, como Marito Mortadela, reconocibles y también con edificios emblemáticos y ahora he estado como tratando de rescatar otros que ya han sido un poco olvidados. El arte de Carolina se destacó por rescatar el patrimonio arquitectónico de nuestro país, incluso de algunos lugares que han desaparecido y eran íconos en algunos rincones del país. Esto causó mucha curiosidad entre las personas. Tengo el cine Líbano, también tengo, bueno, tengo Chelles que ahora me di cuenta que cerró, ¿verdad? Entonces son edificios que ya no van siendo parte de nuestro paisaje, ¿verdad? Entonces quedan como en recuerdo. Y ahora estoy haciendo también de San Pedro, que son edificios muy, lugares muy emblemáticos para nosotros, los estudiantes, la gente que estuvo aquí en la UCERF también. De la misma manera, quien recorrió el campus Rodrigo Facio tuvo la oportunidad de deleitarse con estas esculturas, expuestas por un estudiante de la facultad llamado Giovanni Cubillo. Este es un espacio maravilloso, súper agradecido por estos espacios, sobre todo porque, bueno, el arte requiere esta promoción. Sobre todo la importancia de estos espacios, desarrollar una comunicación con las personas que visitan la feria de las artes y también pues para convivir con los compañeros que también hacen arte y ver todas sus propuestas, es una gama muy amplia. Los jardines de la Facultad de Artes estuvieron cargados de música, villancicos, comedia y talleres gratuitos para toda la familia. La feria se ha convertido a lo largo de los años en un espacio cultural que incentiva el apoyo al arte nacional. La feria se ha convertido en un espacio cultural.